Perrilla, 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 el chiquichiqui, hola mogoyo, lo bailan en Colombia, también en Japón, la de chiquichiquia, esa morenita, que el chiquichiqui la pone muy tantica. Lo baila Susser, también es tema, lo baila Mariana Moria, tú sabes, hey, 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 lo bailan los brothers, lo baila mi hermano, hey, chiquichiqui, pesa el reggaeton, pese mi lunch, ya dame canso, pese Colombo, pese mi jarrón, hey, chiquichiqui, se baila así, bueno, el break and dance, Dos, el chiquichiqui, tres, el reggaeton, cuatro, el reggaeton, bailan chiquichiqui, bailan, yo bailan en mi casa, también en discoteca, bailan chiquichiqui. En el alberatorio del Pedro de allá, pusieron chiquichiqui, buen lunch de bailar.